El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen, volveré a decir Que el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera o lo que me queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te quede libre. ¡Suscríbete al canal!